¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Craquísimos! Miren este deterioro de persona, eh. Mi pelo, mi bigote. Un desastre. Quiero mostrar. Ese día me acompaña... ¿Qué onda? ¿Bienes tardes? ¿Cuál es la gana de ir ahí atrás? Bueno, mi hermano... ¿Qué tal? La brisa. ¿La brisa? Es mejor que era yo. Bueno, yo lo acompañé porque quería cuidarlo y además porque soy el mayor. Bueno, este día vamos a ver si le logramos sacar unos lentes a estos chicos. Bueno, a mí sí, porque a mí me ardieron los ojos. ¿Te arden los ojos? Sí. Y el otro también, los lentes están un poquito hechos leños. Y aparte de eso, vamos a visitar la nueva casa de Callejas. Ahí va a estar Alfredo Larín también. Vamos a hacer una carne asada, señores. Se viene. Este es el intro de los más largos que he visto. Este es el Gord de Zoya City. Vamos, transición. ¡Jueguen! Bueno, hemos venido porque casualmente no grabé nada allá donde estaba fijando. No grabé nada donde los chicos. Pero ya le fui a comprar los lentes. Eso es lo importante. Aquí estamos, gente. Está viviendo temporalmente Callejas 506. ¿Empuja ahí o algo? ¿Empuja ahí o algo? ¿Qué pasó, cari cagar? Sijif, cari cagar. Hey, mami, wey. Puta, maje, wey. Siempre exhibiéndome. Buena, buena. ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Y por qué pasaste del lado en ese pasillo? Hey, pendejo. Si quieres, nos medimos otra vez y te das cuenta de que... Sigo como 30 libras más. qué pasó cariño cómo estamos aquí tenemos a los chicos que van a hacer la comida la carne va ya ellos son los cracks de cibar carnes que también este los pueden contratar ustedes ya cocinar eventos privados con todo o sea es que esto más no andan jugando pues o sea te llegan te montan ahí el evento y igual la pasas una carnita que belleza es bueno y este 0 tengo una oficina vive o vaya está ya lo va a preguntar el pendejo a lo que pasó la base en la piscina 2 no también está siendo usted ahí cariño ya se ha hecho el timón esto es lo que va a quedar bueno los moroncitos rellenos de chorizo argentino y queso mozzarella tiene un nombre específico esto no fíjate sólo moroncitos rellenos moroncitos rellenos ahí está ahí está y el el lado de la de la parrilla dónde está donde la han puesto o donde la tiene esto aunque ya no he dicho nada todavía sólo hay este pendejo y dónde está la parrilla pues cerote ya está pero ahorita la estamos preparando para limpiarla la de por arriba ya está limpia ah pues ya la limpiamos este tipo de puta pues si pero eso te ayuda a hacer ejercitarte está muy gordo pero me he tardado por favor hijo grabame me he tardado veamos aquí vamos a ver es que mira que agua callejas está más cholo esta camisa te la acabas de comprar miren si le queda no mira esta me queda floja es que yo las pido más largas de las normales para enseñar el ombligo ajá si como no no pero si que yo fíjate que yo esta las pedí por probar y me quedaron bien y creo que además te pido una goma si me la pedí bien vamos a echar una carnita voy a levantar las manos y no enseña el ombligo agadera más sí sí ya te manda a pedir una silla porque no pero no y a la gente lo que le interesa es la parte de la cocina bueno pero te mando a quebrar un barril y es en la parrilla pero esto esto crack nos van a ayudar y usted traen todos los accesorios mira te voy a mostrar bueno otro día quizás vamos a porque ustedes tienen sus propios accesorios para su barril para hacer que es lo que hiciste que a veces un cerdo que el cual es el cerdo desmechado cerdo desmechado lo meten en un barril es una gran cosa esa onda pero ustedes pueden pedir su carne aparte si no querés agregarles el evento y vos decís te la llevas de que si yo soy el cabrón aquí yo sí 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 puedo cocinar porque no te cocinen ellos pero mandarles a pedir acá mira si bar carne ahí en la descripción vamos a dejar mira choricito un tibón un tibón o sea tipo no esperate vamos así como regalitos de navidad de le siga siga abriendo quesito mozzarella rallado para los morrones uuuy y y hermano eso se llamante del pollo más choricito uy qué rico otro sazonador para el cerdo una picaña para sacar el corte correcto mira más costillita vos también ver qué es la comida mire este es el mío y así que bueno vamos a seguir aquí con estos cracks vamos a ver el procedimiento ahí el cocimiento y todos si nos quieren dar unos tips si hombre y listo y lo que sentemos o esperamos aquel también verdad no ahí ustedes mandan porque si se tienen ese cerote ay dios si vamos a ver verga 200 calles animados y fíjate que mira te voy a decir algo este yo más que todo le dije a estos que vinieran sabiendo de que si iban a esperarme a mí van a hablar verga y esperar a calles a cocinar esperanzados a nada así que mejor me traje a los que saben así que cómo se le llama ese procedimiento así que estas costillas baby back son de cerdo las vamos a hacer al inverso o sea que no las vamos a sellar al inicio sino que las vamos a sellar ya de último para así para hacer una cocción más rápida lo que vamos a hacer es que vamos a a envolver en papel aluminio buscando que esto nos ayude que sea un cocimiento más rápido aparte que son delgaditas también pues entonces le vamos a poner uno de nuestro rub que se llama paprika que lleva ajo lleva esta lleva un poquito de ajo pimienta y lleva paprika y esta sin miedo pues esto es lo que nos va a aportar aparte de sabor un color así papá chula si y el sabor buenísimo también pues esta sin miedo ese se mete así si este la vamos a llevar esto ya están listas así vamos a buscarla y las podemos poner a fuego directo y no va a entorpecer nada la cocción ni se nos va a quemar pues lo que vamos a hacer es protegerla digamos así y nos hemos venido acá vale solo las programas es más tarde bien los que conocen acá ya en persona me van a dar la razón andar con este hijo de puta es como andar como un niño hay que andarlo jalando al cerote el fuego andaba buscando no no este larín eva si larín si o no que andar con este cerote es como andar con un niño mira fíjate de que íbamos a hacer unos videos ayer íbamos a salir a las 8 y salimos como a las 9 y media y saliste temprano maje porque este cerote pero porque desde las 4 lo estamos rogando desde las 4 de la mañana y solo es pedo men ahí durmiendo pedo y qué nivel más es que fuimos a comer pupusa y yo creo que ese curtido se nos estaba fermentando si así eso siempre cerote y aparte que yo no te miro como para meterte a la piscina no ahí la tengo como que si ya te vas cerote ya dónde vas no pues me acabo de bañar me acabo ya estoy pues si pero la bolsita para que puta ah pues aquí andan mis celulares siempre las pilas de la cama osea de que ustedes me van a grabar a mi bañandome o de que va a ser el video también no aquí compartiendo concibar carne o sea un osea puedes hacer con video con ellos son una mierda de youtuber vos jajaja mas en realidad panorámico porque si lo pones tan cerca es porque si ando panorámico a donde te amo y este cerote Lo que yo leo Ah, ya está bien Por si llega a llover Ajá, ¿a qué no creo? Y ese Aparato de música ¿Sí? Es el de lleno Gracias a los chilitos Sí, pues como contente que Por eso no me ha traído Mi monta de lleno ¿No entonces? También me ha traído un acero que no me lo hago Vaya Dele ahí se está quindando la camisa Bueno, si yo me la voy a quitar Porque también me voy a meter a la piscina Así que dele Yo no estoy editando los videos ya Igual que vos Mira, tenía la curiosidad ¿Y esa onda qué? Fíjate que es un iniciador Tipo chimenea Lo que te facilita es que No te vas a complicar en estar soplando Porque abajo vos pones Por ejemplo Papel Toalla con aceite Que te va a generar combustión Y como Por fuerza va El fuego va de abajo para arriba Entonces Te va A terminar de encender todo Va a ser mucho más fácil Estamos con todo Ahí anda Larín Como que Es el cerote Como que se anda perdido De qué municipio Chinamica O no es donde es el cerote De cara sucia De cara sucia Va que sí De cara sucia Tiene Si se le nota Ahorita vamos a ir a joder a calle Otra vez Al cuarto La idea es mostrarlo desnudo O algo Y que te dice La Georgina O de Que te pusiste A verga Que te dijo Que no hablaba Que no hablara Que no hablaba Que no anda hablando Eso te dijo O sea Que no había dicho Nada menos Pero es como Que no lo hagas Eso Pero sí La más Pero sí La más Alfredo Larín O sea Alfredo Larín Sí Alfredo Larín Mira que No te dejes de él Voy a hacer tu mierda Y ahí déjalo a él Que él dice Vaya que me da lástima Vaya que me da lástima Si me gusta Mira a ver Mira a ver ¿Cómo pones el Para hacer un timeline? Encenderla de ladito Tiene que tener un relojito Allá abajo Sí Verga Estos hijos de puta No sirven para nada Los youtubers de ahora Son una mierda Yo por eso me dediqué A ser youtuber Ya hace tres meses Porque dije yo No Los maracerotas Ay allá Vaya caminando Uno Y ahí tu tía Mira que no se va a bañar Dice Solo de ¿Por qué no se va a bañar señor? Ah No traje ropa Se me olvidó Oye el viejo truco El viejo truco Te voy a tener compasión Ya vos sola te lo dices Anda el chango baleado ¿Qué? No 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 le hagas de decirlo Y como él ¿Cómo se dice? Anda baleada Más decente Anda el chango descalabrado No 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 Callante No 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 Está mal Yo no vi ni escuché nada 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 Tanta te paja estaba así Así me dice Sí Que le gusta más la montaña Dice ¿Por qué no se va a bañarle? Ajá No No me gusta mucho bañarme A mí un lugar fresquito Me gusta Con pura paja ¿Por qué me mintió usted? No Anda el chango descalabrado Yo le dije que con este cerote Vamos a valer verga Lo bueno es que aquí están los expertos Más el viejo truco Esa calzoneta está vergonada Vergonada mamá Me gusta ¿Dónde la conseguiste? Ya te cae un cerote Me la voy bien Ya que no puedes aceptar que te doy Yo soy un hombre vergón con vos Te doy mierda Y vos sos un juez He hecho mierda conmigo Oye la promesa Que me va a comprar ¿Qué coloras te gusta? Negra y blanca ¿Y de cuál? No, no sé Va, pero quedó la promesa ¿Cuánto vas a traer? ¿Me vas a traer? Tres te voy a dar Tres, va, ahí quedó Vaya, pero Pero y la rimbo ¿Qué pasa? Hay imagen, mirá Ya vamos a grabar ahí Rebalzando esa mierda Con la lluvia Se la ha llenado más Entre vos y yo Buena mañana Me pones a limpiar A vos te pones a limpiar ¿Y yo? Más en la batería Un ratito Ya le dieron vuelta Y ahí está el fuego listo Vamos a empezar con los chorizos Y las costillas Tim asado Mira acá ya Para que no te me fatigues Mira, para mí también a la silla Puta, si el mismo calibre de tu lomo tiene Se te confunde con el pecho ¿A dónde lo crees? Aquí, ahí, ahí Cercame Para que no te me fatigues Mira Qué lindo él es Se ha convertido en una persona En un oso Un oso Un oso Un oso Un oso, ok Un oso chuco, pero Le dan Y la rinqueo Qué clase de contenido Hace esa tilapia Y la carne ya casi está Este es bien pendejo Ah, ahorita ¿Qué has puesto, cariño? Vamos a poner los chorizos Para unos choripanes Para unos choripanes Uff Y también para los choripanes Los choripanes Los choripanes Esos son mis favoritos Mmm Puta, aquí vamos a hacer unas tomas Ya cuando esto empiece a Aclarecer Hay madre de la bolsa Que me escribe Y me dice Gordo, yo quiero probar La carne de esos más Y de Cibar carnes Mira O le pueden mandar un paquete A algún familiar de aquí También Así es Ajá Un paquete A un familiar Ah Pago de la bolsa Sí, pueden pagar Desde Estados Unidos Y nosotros a tu familiar Se lo llevamos Ahí todo Para quedar al asado O las carnes Para la semana Pues que pudiste Perdiste todo Vaya Y el alcohol ¿En qué momento? No, me dijiste que eres Que sean unos vergacitos Nos vamos a echar Vergacitos Ah ¿De verdad? Puta Vaya 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 Ya nos tomaron A la puta Mire Miremos Si nos aguantan Los dos Son todos ahí Pues puta Este es De los buenos Dos sillones En un sillón Es de los buenos Vamos a rebalzar La piscina Entonces Dando un rato Vamos Ya Déjame ponerme ¿Listos en ese? Sí Allá Desechables Ah Va Un pausa Uy Mi amor Qué rico Ahí está No No Muchachos Y esto Es que es Solo para los choripanes Solo para los choripanes Madre mía Mira Ahorita Esa es una entradita Ah Vaya No es No es No es Pero No sé Si va a comer Ahí No 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 iba a bañar Le dije Que no trajera Bikini Ey Pendejo Que no se salga Para no variar Y que la experiencia Sí Ese nosotros Lo vendemos Lo hacemos Y que así La experiencia De un buen choripán Argentino No No se pierda Hay muchas variedades O sea Puede variarlo Con un montón De especies Al chimichurri Pero siempre Para que sea Un choripán Debe llevar Un chorizo Argentino Chimichurri Y un pan Que a vos te guste ¿Verdad? Ya si vos Ya Mira Quiero ponerle Otra cosa más A alguno Le puedes poner Un tipo criolla Que es otro tipo Salsa O una tipo Salsa argentina Pero aquí Le vamos a poner Un poquito de chimón Alguno Solo para Eso es más guanaco Y esta es la parte guanaca Pues que no nos puede faltar ¿Verdad? Señada Quiero probar Eso Agarre Aquí meta mano Como dice Vaya calla Hoy te vas a enamorar De nosotros Espérate Proba los dos primeros Pues probámoslo juntos Agarra 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 Agujando el comentario Nada Si salieron Se hubiera más chorizo Gracias Pues creo que no han hablado Es por algo Están buenos Vos rayitas Chica Es tan bueno ¿Cuál es lo que no hablo? Bueno Vamos a ver Si te da Mmm Están buenos Esta es la Esta es la Sí Porque Es agarro Los chorizos Hay más Ah Espérate Que todavía no Quédate Que Es el de la Es un asado Dale Es un asado Valió ver El asado Güey No a probarlo vos No come cerdo ¿Te agarro? Ay Sí Es cierto Que Oscarito No agarro Carna Paleta Al principio Es que yo les estoy diciendo Que primero se arten aquí Después van a la paleta Pues sí Si yo Yo me lo comí Vale Como que no los entendí Mira Es verdad Tener razón Papá Este cabiano Este va a ser una mierda Y lo que pasa Es que próximamente Se viene el video ¿Cómo? Yo ya me quiero Estas cerotes Solos con Calleja ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te hablamos con tu mujer Si ya no estábamos No estábamos con eso Ya Tranquilo Ex 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 él es el perfecto y ahorita estamos rellenando chiles morrón con chorizo que lindo esto va a quedar bien bueno pero las costillas aquellas siguen así pues a que van a salir blanditas por eso esperamos que van a salir suave pero la primera vez que yo me metí, sentí algo profundo y casi me voy de verdad de este lado si si dejé la cuerda, te decía que te tiraron por favor esperate espérate hombre despacio ahí voy porque están heladas y le está pegando el sol no, fíjate que siempre es helada por eso casi no me baño o sea, el lapicito está jajaja ajajaja dale pues chico bueno chico solo nosotros no podemos decir así fíjense nosotros ajajaja ajajaja los huevitos así mirate Andrés abrazo no 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 ajajaja 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 pero refrescante está dejo aquí ajajaja claro hermano metete pues mierda ajajaja 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 ya te vas a caer ajajaja no había visto una grada aquí de ahí ajajaja para andar haciéndolo así ajajajaja lo único malo cabrita que yo quisiera darle un gran mordisco pero me lo acaban de dar y está bien caliente jaajaja no mmm ya no no yo no sé de qué rollo qué jajaja Andrés jajaja qué bárbaro sonó peor que vos madre yo no sé a fumigar vino aquí mira tu hija se le trabó un culo y yo como que si estaba ahogado ese ventoso no se de que yo no se de que me enoje pero rompí casi la mitad del plato yo no se pero yo sentí que me chimpio la comida cuando me meta a la piscina me voy a tirar y lo voy a pasar por arriba como dijo Willy al aquel me lo asustamos me avisaste para grabar no deja la cámara gracias 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 magnífico me le voy a tirar me le voy a tirar espérense no, pues si, si crees que no le traigo a ti no, avientate no love no, avientate no, avientate yo senti que me caí encima come, come mi, m... que revanso es la ruta pero hay que hacer que los dos te tiren los dos te tiren ojalá a ver la E si ahhh yo voy a salir uno démosle pues los cuatro los cuatro no 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 los dos ¿y por qué? mire agarra la mejor toma mas después ya no esta grabando no 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 ya no esta grabando ya que me quedo a ver que pasa no me voy a atraparlo acercate yo pensé que no te tires así no te tires así no te tires así asi para que no por ahí nomas vale dale vos vas a correr aquí ah vas cuidando con la piedra y yo aquí entonces vos agarrarnos de allá de allá de allá de allá está listo no te vayas a caer está listo no te vayas a caer y por qué no nos tiramos de la piedra uno de la piedra no uy que tal loco vaya la puerta de tres vaya uno dos tres y ahí viene el agua y ahí viene el agua mirá! mira Andrés voy a sacarme un poquito no vale si la colores vivo yo ¡Ey hombre! ¡Conquilapia! ¡Tanta manta! ¡Señores! ¡Ya está fiesta! ¡Buso! ¡Buso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ley! Así la levantaron ¡Buena gran! ¡Bueno, se llueve! A ver la costilla ¡Bueno, señor! ¡Se llueve! ¡Se llueve! ¡Se llueve a lo mejor! ¡Está rico! ¡Ya le es súper payaso! Bien, tenemos este... ¿Qué tenemos acá, cariño? Tenemos un tomahop de dos libras y media, más o menos. Ahorita le vamos a poner un sazonador que es de la casa, que se llama Red Gwen, que es esta base de sal con vino tinto. También lleva pimienta, albahaca, ajo, pimienta. Y lo que nos va a servir aquí es para no fallar. O sea, aquí cualquier principiante a la parrilla lo puede utilizar. Nos sirve con verduras también. Ese ya te lleva sal. Ya lleva sal. Va combinada con vino tinto. Así que... Este ya está listo para ir a la parrilla. ¡Qué delicioso se ve, cariño! Con el mismo sazonador vamos a hacer una picañita. Esa picaña ya viene limpia. A veces trae como una membrana acá, que eso es muy duro. Hay que quitárselo. Que no le dé miedo hacer una picaña completa. Lo vamos a usar el mismo sazonador. La vamos a poner a todo sin miedo, ¿verdad? Sin miedo al éxito. Porque como es un corte algo grueso, sí necesita sal lo suficiente. Y así ya lo tenemos listo también. Y... ¡Uf! Ya la costillita ya está, vea. La costillita ya está lista. Bien, de aquí el chef Le Gordé se va a quedar a cargo. Así es. Mis amigos se tienen que ir. Tenemos un saludo ahí. Eches un... ¿Tienen un evento? Sí, tenemos un evento a la 5 de la tarde. Gracias, Gordo. Y gracias a Callejas también. Bien, estamos en TikTok como Cibar Carnes y Quesos y también en Instagram para que puedan hacer sus pedidos en la carnicería y también cubrimos eventos, ¿verdad? Ahí tenemos todos los sazonadores, accesorios y todo lo que... Si usted es amante de la parrilla, ahí es. Ahí es su casa. Buenísimo. Las mejores carnes de todo el Salvador. Dale, dale. Aquí estoy usmeando ya está la costilla. Miren, la que estaba empacada, ¿se acuerdan? ¡Ey, niño! Miren qué rico ha quedado. ¡Ufala! ¡Qué delicia esto, ¿no? ¡Ay, qué buenísimo esto! La costilla está buena. ¿Qué usó? Sí, hombre. ¿Dónde está la costilla? Muchos seguidores. Para 3, 2, 1, eh. ¡Va! Sí, 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 sí. Señores, de esto se trata. Para eso es la vida. Para vivirla al máximo. O si barcarga. ¡Ey, Maji! Le estás jodiendo la toma a tu tapa. No me importa. Maji, esta, ¿andás? Jala ahí. Maji, que ellos no van a comer. ¡Oh! Vos vas a comer. Una embesista rica esto. ¡Ay, por puta! ¡Cállate! ¡Córtala! 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 ¡Y que la gente se ve como la muerte! ¡Vení! ¿Y qué? No, pero, pero, esperate. Está muy caliente, Maji. ¡Cállate que te voy a ver! ¡Mira! ¡Garrad el otro! ¡Sí, mira! ¡Mira! Ya no hay pendeja. ¡Esperate! ¡Mira! ¡Puta! Aquí, a saber por qué quieren la mesa. ¡Cállate aquí! ¡Mira esta! ¡Ey, dame pan, hombre! ¡Van a agarrar ahí! ¡Van! Soy una señorita hambrienta. ¡Ahorita! ¡Va! ¡Está grabando! ¡Ey, yo también tengo algo que amo! ¡Y tú estás ya cuidando los braques de ahí! ¡Pues sí, lo puedo poner así el sol! ¡Ey, ya! ¡Para qué va a comer, vea! ¡Mucho insulto! ¡Para eso es la carnita! ¡Ah, bueno, pues sí! Las tomas de ese Andrés se les está pegando todas, bro. ¡Ya, mira! ¡Uy, a mi papá te está insultando! ¡No, papá! ¡Dónde esperan! ¡Majer! 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 ¡Ven a comer! ¡Aquí van a valer verga con la comida si ustedes no están vivos, muchachos! ¡Usted que llega! ¡No los deja! ¡Es que es que es de la barra! ¡Majer! ¡Y por qué? ¿Y por qué? ¡Majer! 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 Vamos a sentarnos allá, ¿quién? y los platos aquí hay chimol y este lo hice yo de verdad es cierto como haces el chimol lo estoy comiendo ahorita yo tengo mi receta secreta no hace nada igual que vos vamos a poner la mesa con la madera gracias gracias me voy a crear un brother aquí hola aquí estoy cuidando la carne por si se quema o no se quema bueno de todas formas la estoy cuidando porque tú dejaste su puesto bien rico va a ser esto a ver el che el che es el mejor delebole el delegado le vale sorbetito se está carmelizando aquí no me le falta a beber no me quito le falta hay salchichas ya que no sé esto vamos a darle unos 20 minutos ahí tranquilo vamos a comer vamos a comer vamos a comer todo es natural cerón en el centro histórico de calle ¿cómo va a ir la carne de producción? falta ahorita te enseño vale estas supuestamente son 40 minutos de este lado pero si pueden ver ahí ya va queriendo la cosa encima y esta ya están todos hasta ahí con el bocado vea bien con el bocado en la boca y se nos viene el chorazo de agua creo que va a llover ¿verdad? si hay que comer rápido y tu tía le sigue dando ahí es para mí a tu instagram como siempre por a la Mara que va a preguntar porque ahí van a estar los perros la Artona la Artona SV busquenla como la Artona SV no Marcelo anda verde Marcelo anda verde ahí está para los que van a estar yo salgo como Callasa 503 puntos yo salgo como Brian Kass 77 yo salgo como Alfredo Larín yo salgo como Vejinto 777 yo salgo como Andrey está guión bajo un chulo ahora ¿para qué me sigue? el patrón si hombre tres cuartos ¿está bien así? si y un cuchillo siempre mismo si listo bien ahorita ya salió el primero pero ya ya lo he repartido o sea se me olvidó grabar este era el tibón el tibón ¿cómo se llama? tibón 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 porque la carne la carne hace una t ¿sabes? tibón tibón y kadekabón entonces yo y tibón lo he chupado no me gusta tibón 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 ¿eh? tibón voy a grabar tibón 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 ¿Te gustó? ¿Te gustó Doty Lapian? Está bien bonito. ¿Es de tres o de cerdo? No hay tres. No, ahorita ya no hay cerdo ahí. No, los chorizos eran de cerdo. Bueno, ya les habíamos dicho, verdad, que yo no como cerdo y me hicieron comer cerdo. Me habían dicho que el chori y la salchicha era de puro cerdo, hasta que ya me lo había comido. Si estaba con la bolada de... con la costilla de comerse, ¿y qué es? Cerdo. ¿Más? ¿Más? No, es que la costilla nunca había probado hasta ahora. ¿Pero te gustó? Sí, ahora carne cerdo. Puta, y aquel no para del... el esponso de ahí. Ese es el famoso Tomahawk. Ese es una raqueta de carne. La raqueta más... la raqueta más rica del mundo. ¿Qué lo parta? ¡Qué lo parta! 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 Le voy a tirar un pedazo de calleja. ¡Mmm! 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 Mira, ¿cómo te gusta la carne a vos? Eh, bien cocida. ¡Mmm! Vale, si le gusta bien cocida, vamos a tener que tirarle... porque aquí me gustó, ¿verdad? Sí. Porque está medio cocida. Esa carne está a término medio. No, pero me la puedo cortar también. Pero me gusta más bien cocida. Ese es un término medio, mira. ¡Mmm! Mira. Bueno, cosamosla más, pues. Cosamosla más. Esa está a término medio. Hay gente que le gusta. Sí, la sangripa. A mí me gusta tres cuartos. Pero a este ceruta le gusta bien cocida, así que... ¡Ah! Con razones que tiene una casa de tres cuartos. ¡Ah! Ej,You, Jij, Jij, Jij. Ej, Jij. Dejen de arruinarme en los vídeos, Poh. ¡Ay! Algunos días me hablaras de arruinar a mí. ¡ known! Nooooh. Y vos y vos qué p qué tú le das de arte, al dulces. Tus hijos cerotes. TemAP. Oh, no. Todos me tortas aquí. Estamos satisfaciendo. Agarramos los Lucilap. Dos latinos. ya le vamos a dar a no 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 espérate no porque a mí me gusta aquí está rico más está bueno este es término medio tu tía sabe se levantar pero un día que bueno está esto mira tu derecho que estás pagando boca vamos a darle al está pagando contenido a la mujer porque era probar este marcel tomo pero eso es de la dietética mira el agua se gusta bien cocida a tres cuartos rayando tres cuartos aquí nombre así mira agarrar el pedazo que más se parezca vayan a ver lo hice por el vídeo quizá hay disculpa hay un puto no se lo voy a dar el mojarra agarrabo en esta calleja pero y como putas agarro cerote agarrando como si vos putas de mesita de mierda eso mojarra mojarra y ese es la cocida agarra esto es bombos mojarra agarrabo este que no voy a comer esto es muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno yo no lo probé y el pez globo es que a mí no me gusta tanto la carne solo el pollo pez globo don mojarra tilapia payaso tilapia mojarra albreito tiburoncín 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 eso lo seo vos sos tiburoncín sí tiburoncín tiburoncín bueno y vamos a esperar que salga la picaña y listo a huevos que es la que está allá en la producción producción es la que está valiendo verga con la carne a huevos espératelo espératelo voy a hacer barra porque me voy a ayudar le hago un corte aquí paro 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 no, no, aquí quitazo quitazo no, come mierda mi video ah ah, no es la miniatura no, grabando ya se ve calleja tengo un juego para toda la familia deja de estar con un pendejado tú para eso esta está muy caliente acaba de salir calleja tengo un juego para toda la familia en los vasitos con las pelotas ay, de los huevos que sacarte de la cabeza jajajaja lo voy a guardar también celo una tirada a la piscina no, pero adelante no, no, no yo no sé quién va a cuidar bien gracias gracias vaya pues mierda voy a tomar una foto así vamos a video comenselo esperate, está bien caliente ya estoy grabando comete los cerotes que no es que es historia no, 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 no ahí lo hubieras dejado una, dos, tres este es puro cavernícola este calleja está rico estoy grabando mira este es una picaña o sea que el señor nos bendiga hicieron jarana con la carne nosotros hemos hartado nueve libras puta sí, así para mí así está bien miren lo bueno de la picaña es que trae una capa una mira a ver qué rico está puta no hambre hay que me disculpe la gente que está aquí lo bueno de la picaña es que la picaña tiene una una capa de grasita que le da un sabor de los dioses sí mira espérate que no no ve que no cabe mmm 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 deliciosa mmm 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 eso es ¿y eso? es este desde perfecto SIVAR расс vamos si alguien no quiere con menos pues está mira Por fuera Es que este cuchillo Tiene más filo los dientes de calleja Préstame la Por encima está caramelizado Bien rico, bien tostadito Y por dentro Qué buen corte Los utensilios no son los de primera Pero Es lo que hay Mira Si por ejemplo a vos Este es un término medio Si alguien quiere por ejemplo Irlo a dorar un poquito Porque lo quiere tres cuartos Pues ya es pedo de él Pero de aquí de los lados Ha quedado perfecto Está bien Está bien crujiente Mira Lo saca ahí Sin las moscas A lo menos aquí lo pienso ¿Y de dónde vas? ¿Qué es un lugar? Ay que yo no sé por qué no trajiste la piedra Para afilar el cuchillo Miren Término medio está aquí Bien cocida de la orilla Quiero que le haga la prueba Yo eh Probar al aquel Aquí en el diario Aquí en el diario Aquí en el diario Yo me he parado de la silla Sí Miren 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 Bienvenido a la salida No me dejes probar No me dejes probar Te gusta la grasita vos Sí Cayera bueno bueno vamos a comer bendiciones por ustedes que están viendo el vídeo vamos a seguir comiendo y provecho lo que haga si el ritengo este gajo se va a matar es que soy perro al fin producción a mí se me olvide y me ríe y tengo carne y traba de los brajes siempre está ahí arieta como te rascas con el tomahawk bien señores ahí viene el pecho de tren saliendo salimos ya que vamos a terminar el vídeo bien señores le hemos pasado bien hemos estado un día aquí relajados en familia pasándola rico con este pecho de tren la gran puta es matadora sí a mí también me hizo mierda señores un beso aquí está la rinca de mona yo soy el kevin ahora por favor pongan en sus comentarios algunas de las cosas que les gustaría vernos hacer bendiciones a todos algo que quieras decir sigamos ahí en youtube nosotros también ahí estamos bendiciones seguimos con los vídeos ahí en la descripción sale grabemos como no el otro el nuevo que está el que se lo pasa viendo nalgas el de yo es contenido ah perdón contenido es cierto perdón te lo voy a poner gracias 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 todos están por la grafía giramos por aquí hay que explicárselo primero a nosotros igual nunca nos va a salir nada bien 3,2,1 que 3,2,3 ¡Suscríbete al canal!